Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, 10 minutos aquí en el sur de California. Un saludo a todos los que se están en este momento agregando. Hoy día vamos a continuar estudiando la confesión de fe de Westminster. Vamos a continuar con la confesión de fe de Westminster. Un saludo a las que se están agregando, a nuestra hermana Alma, a nuestra hermana Liana. Nuestra hermana Mariluz también, de España, de la Madre Patria. Saludos a la Madre Patria, a España, desde aquí de Latinoamérica y de Estados Unidos también. Nuestro hermano Romeo, nuestra hermana Arian. Bien, y bueno, hoy día con el capítulo 16 de la confesión, el título es Las buenas obras. Un tema muy importante, yo creo que va a ayudar mucho en cuanto a lo que tiene que ver, cuál es el lugar de las buenas obras en la vida cristiana. Y siempre me hacen preguntas. Y bueno, eso vamos a verlo hoy. Antes entonces de seguir, vamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre, gracias Señor, en esta tarde, venimos a ti con humildad de corazón para que nos acompañes y con tu Santo Espíritu nos dirijas. Que podamos aprender en esta hora lo que dice tu palabra y salgamos edificados. Es mi oración, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, como dije, capítulo 16 de la confesión, Las buenas obras son siete entradas. Vamos a, voy a tratar de hacerlo en una hora. Hay mucho que hablar, hay muchos textos. A ver, vamos a tratar de hacerlo en una hora, un milagro. Es un tema muy importante. Y bueno, empezamos con la primera parte. Voy a ponerlo aquí, a ver. Ok. Aquí va. Nuestra hermana Ana, saludos también. Ok, ahí está la primera parte. Dice, las buenas obras son solo las que Dios ha ordenado en su santa palabra. O sea, en las escrituras. Y no las que, sin su garantía, las inventan los hombres por celo ciego o bajo cualquier pretensión de buena intención. Muy importante esa definición. Porque cuando se habla de buenas obras, generalmente pensamos, nuestro hermano Méndez también, saludos, pensamos que es todo bueno, incluyendo las que el hombre piensa que es bueno. Ahora, si bien es cierto, hay cosas buenas que no están en la vida que uno hace. O sea, no hace mal al prójimo. Cuando la escritura habla de buenas obras, lo hace basado en lo que Dios ha puesto. Y generalmente es en base a su ley. Los diez mandamientos y otras leyes más que ha puesto. Ahora, hay que entender esto bien. Si bien es cierto, ya no estamos viviendo bajo la ley. Ese es el número uno. Ya la ley, el pacto de la ley ya ha pasado. Hoy estamos viviendo en el pacto de la gracia. El nuevo pacto. Los diez mandamientos, las leyes morales todavía siguen vigentes. Por ejemplo, no se puede decir, bueno, como ya no vivimos en la ley, entonces ya no hay que honrar al padre y a la madre. No se puede decir eso. No hay nadie que diga, bueno, no vivimos en la ley, entonces mamá y papá ya no te tengo que honrar. O dice, no robarás. Bueno, ahora como no vivimos en la ley, hay que robar. Porque ya no estamos viviendo en la ley. No hay eso. Yo creo que hasta en las sociedades actuales, ya sea cristiana o no cristiana, fíjese. Todo gobierno, inclusive gobiernos pueden ser hasta corruptos. Ellos saben que robar es malo, y eso es así. Y lo castigan. Bueno, se espera que lo castigan. Algunos no son castigados. Pero se sabe que robar es malo. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto? Bueno, de la ley de Dios. Entonces, aunque ya no estamos viviendo bajo la ley, o sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se explica vivir bajo la ley? Y se explica en el sentido de, no tenemos que hacer obras meritorias para ser justificados. Es más, nadie lo hizo. O sea, no hubo alguien que haya dicho, bueno, yo sí hice obras meritorias y me fui a la presencia de Dios por mi propio mérito. No existe eso. Cuando la Biblia, muchos se quedan confundidos porque dicen, y él, digamos, Job o alguien más en el Antiguo Testamento, fue hombre perfecto. Ellos creen que perfecto significa que no peco. Y la Biblia, cuando habla de perfecto, no se refiere a eso. Porque es imposible que haya un hombre perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿entonces a qué se refiere? Bueno, hay que entender varias cosas. Número uno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo paleolítico, un hebreo antiguo. No fue escrito en español. No fue escrito para nosotros, para que lo entendamos. Número dos, la cultura de ese tiempo ha evolucionado. Los hebreos de ahora ya no son como antes. En ese entonces, perfecto significaba vivir de acuerdo a la ley. Alguien dice, oh, entonces vivieron de acuerdo a la ley. No, es imposible. Se refiere más que todo a temer a Dios. Eso es perfección. Temer a Dios. Temer. No es que, increíble, porque a mí me escriben, me dicen, hermano, pero aquí dice que es perfecto, o sea, tenemos que ser perfectos. Bueno, hermano, si usted cree que puede ser perfecto, hágalo. Pero le voy a decir una cosa. Va a acabar neurótico, porque no hay nadie que viva a la perfección. Ni un solo día. O sea, nadie puede decir, hoy día viví tan perfecto, que si me muero me voy directo al cielo. No existe eso. No hay. Cada día, ya sea en palabra, en pensamiento, o en obra, quebrantamos la ley de Dios. Eso es así. Siempre ha sido así. Lo es ahora y lo será siempre. Así es. Entonces, ¿a qué buenas obras está hablando? Eso lo vamos a ver. Son las buenas obras de su palabra y no la que nos dice o la que los hombres inventan. En Miqueas 6.8, Miqueas 6.8, si usted tiene su Biblia, léalo. Yo tengo aquí la Biblia de la pesita. Voy a hacerlo como en el tiempo antiguo. ¿Cómo es el tiempo antiguo? El tiempo antiguo es que no había internet, no había teléfono celular. Entonces, cuando el pastor nos decía, busquen su Biblia, pues, ¿qué cree? Como no había esto, no podíamos usar, a ver, Miqueas. Entonces, voy a usar el método antiguo, leer la Biblia. Miqueas 6.8. Si usted quiere acompañarme con el método antiguo, hágalo. Créame, se va a sentir bien feliz usando el método antiguo. Miqueas 6.8 dice, él te ha mostrado, oh hijo de hombre, lo que es bueno. Mire, ¿quién ha mostrado? Yahweh, lo que es bueno. Lo que Yahweh pide de ti, hacer justicia, amar la compasión y estar dispuesto a seguir a tu Dios. Entonces, aquí vemos que el estándar de la bondad, el estándar de hacer buenas cosas, está en la palabra de Dios. Eso es evidente. Romanos 12.2. Romanos está en el Nuevo Testamento. Entonces, método antiguo, buscando. Ya soy experto en esto, en buscar la Biblia, soy experto. Ya tengo, sería una vergüenza que les diga después de muchos años, no sé dónde está Romano. Sí sé dónde está Romano, en el Nuevo Testamento. Romanos 12.2 dice, y no se conformen a este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente, y disiernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De Dios, o sea, su ley. Otro texto más, porque hay mucho que hablar, no voy a poner todos los textos. Vamos a ver, Juan 16.2. Juan 16.2. Dice así, porque los expulsarán de sus sinagogas, y llegará el momento en el que cualquiera que os mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Vamos a ver si esto está bien, porque no... Aquí tiene que ver algo más. A veces hay textos... Ok, está 3 y 4. Harán estas cosas por cuanto no han conocido a mi Padre ni a mí. Estas cosas les he dicho, o sea, palabra de Jesús, para que cuando llegue el tiempo de ellas, recuerden que yo se las he dicho. No se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Ok, esto va de acuerdo a la frase que dice que no son las buenas obras lo que los hombres inventan, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí Jesús es que va a haber un momento en donde van a ser perseguidos los discípulos y cuando tengan que hablar ellos, va a ser la palabra de Dios. Es lo que está prácticamente diciendo en esta parte de las buenas obras. La segunda parte. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva y por medio de ellas los creyentes manifiestan su agradecimiento, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Cuya hechura somos creados en Cristo Jesús para esto. Que teniendo su fruto para santidad, podamos tener como fin la vida eterna. Eso lo voy a poner aquí para que ustedes mismos lo vean. Y vamos a ver unos versículos de lo que tiene que ver esto, pero vamos a explicar lo que está diciendo aquí que estas buenas obras del cristiano es en obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerde, la base son los mandamientos de Dios. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, esas son las buenas obras. Son el fruto, o sea, la evidencia de que nuestra fe es verdadera y viva. Y por medio de ellas, los creyentes manifiestan su agradecimiento, por medio de las buenas obras, fortalecen su seguridad y edifican a sus hermanos. Y también adornan la profesión del evangelio y tapan la boca de los adversarios. Muy bien, se fue la pantalla para mí. ¿Me están viendo, hermanos? Si me pueden decir sí, si me están viendo. Quiero estar seguro que me están viendo. ¿Sí? ¿Están mirando? ¿Pueden poner uno sí o efectivamente? ¿Sí? Sí, Romeo, Rodríguez, gracias hermano. Nada más ahí, ok. Suficiente, ya no pongan más. Vamos a ver en Santiago 2, 18 al 22. Santiago 2, 18 al 22. Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago 2, 18 al 22, dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras es muerta? Ahora, nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por sus obras y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Ahora, muchos se confunden aquí porque dicen, bueno, primeramente fue justificado por fe o por obras. Bueno, fue justificado por fe. Pero el hecho de que su fe fue verdadera es que obedeció a Dios. O sea, no fue una fe diciendo, sí creo en ti, pero no voy a entregar a mi hijo. Eso no es fe. Fe lleva a la acción. Entonces, Abraham llevó a la acción, obedeció. Eso es la fe justificada. A eso se refiere. Ahora, ¿qué más? Primero de Pedro, primero, primera de Pedro 2, 9. Método antiguo. Si tiene su Biblia, véalo, por favor. No me engañe, hermanos. No use el teléfono celular. Su Biblia. Método antiguo. Yo estoy usando el método antiguo. Buscando la Biblia aquí. Primero de Pedro 2, 9. Créame que se va a sentir bien feliz con usted mismo. Aquí está el método antiguo, primero de Pedro 2, 9. Pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, eso dice Pedro. Primera de Juan 2, 3. A ver. Primera de Juan 2, 3 es la carta, no el evangelio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, aquí lo tengo, lo encontré. Dice, y en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos? Está, o sea, la fe lleva obediencia. O sea, no es que mi fe es mi fe y las obras después. No. La fe es obediencia. Eso es así. Eso está enseñando. Estamos viendo aquí en las Escrituras. ¿No? Otro texto está en Segunda de Corintios 9, 2. Vamos, la carta a los Corintios, Segunda de Corintios, el capítulo 9, versículo 2. Ya lo tengo aquí, método antiguo, buscando las Escrituras. Dice, porque conozco la disposición de su mente y por esa razón estoy orgulloso de ustedes ante los macedonios, porque acá ya está preparada desde hace un año y el celo de ustedes ha servido de estímulo a muchos. Está hablando de obras. Está hablando de que Pablo en ese momento estaba, le estaban dando ofrendas, ofrendas, no diezmos. Pablo no pedía diezmos. Eran ofrendas y esas ofrendas no iban para el pastor. Eran para los hermanos que estaban en necesidad. Entonces, Pablo dice que él conoce la disposición y dice, está orgulloso por eso. Y dice, versículo 3, pero envíe a los hermanos para que el orgullo con el cual nos enorgullecemos por ustedes, en ese caso, no sea en vano, para que estén preparados como he venido diciendo. O sea, el orgullo que habla aquí la pechita no es el orgullo de vanagloria, ok, no, no, no es el orgullo de soberbia, arrogante, vanagloria. Es el orgullo de felicidad, de felicidad de que la iglesia está en este momento ayudando con sus ofrendas voluntarias a los hermanos en necesidad. Y las ofrendas no lo daban todos, le daban los hermanos que tenían para el hermano que estaba en necesidad. Eso es lo maravilloso del evangelio. No todos tienen que dar ofrendas. El pobre que ofrenda va a dar, pero el hermano que tiene da ofrenda al hermano que no tiene. Y eso es lo maravilloso del evangelio. O sea, nadie se siente obligado. Hoy a mí me obligan a dar y no tengo nada. Bueno, nadie se obliga, nadie, no existe eso. Es de un corazón apacible. Si usted tiene, le da al hermano que no tiene. Y el hermano que no tiene, bueno, tampoco va a decir que no, porque por ahí hay alguien, yo sé, gente que está en necesidad y dicen, no, 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 yo no necesito nada. Eso es igual que aquel que tiene y no da, igualito. O sea, no da, no es humildad el de estar en necesidad y rechazar la ayuda. Eso no es humildad. Ellos creen que es humildad. No, no, no es humildad. Es orgullo. Es orgullo si no sirve. El hermano que está en necesidad y le están ayudando, con humildad lo recibe. Porque el hermano que le da está siendo bendecido, bendiciéndote a ti. O sea, tú eres bendecido y el hermano que te da también es bendecido. Entonces los dos son bendecidos. Eso es así en la iglesia local. Muy bien, otro texto más. Vamos a ver Tito 2, 5. La carta de Pablo a Tito, el capítulo 2, versículo 5. Dice así. Bueno, esta parte es Pablo enseñando a Tito cómo tiene que conducirse en Creta. Cuando lo puso de obispo en Creta. Recuerden, los cretenses eran gente terrible. No querían trabajar. Eran glotones. Las mujeres eran chismosas 100%. No, el chisme. Yo creo que ya nacían así. Y no, no, no era fácil ser obispo en medio de una congregación donde las mujeres eran chismosas, les daban al vino, pero no solamente para tomar, sino para entregarse. Y tenían a los maridos que no querían trabajar. Era una sociedad totalmente terrible. Y dice Pablo a Tito, le dice versículo 2, instruye a los ancianos a que estén alertas. Y eso está difícil. Porque se imagina a Tito diciéndole, hermano, cretense. El 2 de la tarde y sale la mujer. Está durmiendo mi marido. ¿Qué quiere? Es que el espóstol Pablo me puso a mí aquí de obispo. Tengo que hablar con su esposo porque él me manda a que decirle a su esposo que sea sobrio, puro, santo, en fe, en amor. ¿Y quién es usted para que le dé consejo a mi esposo? Bueno, yo le estoy diciendo que Pablo, no me importa, Pablo. Vaya a la otra casa aquí, no. Aquí mi esposo duerme cuando le da la gana, porque así es nuestra casa. Pobre Tito. Pobre Tito. ¿Cómo va a dar consejo a una cultura donde ya estaba acostumbrado que los hombres no trabajen? Asimismo, instruye a las ancianas para que anden como conviene la reverencia. Yo, eso está peor. ¿A qué mujer que no conoce a Cristo, un hombre que ni siquiera es pariente? ¿Qué quiere? Pablo me puso a mí de obispo en Creta y quiere que hable con las ancianas. Él quiere que yo les diga a usted, por ejemplo, señora anciana, que no sea calumniadora. Si no le dieron una cachetada a Tito, es porque tal vez estuvieron a una distancia. Porque ¿qué mujer no cristiana va a aceptar que un hombre le diga, no seas calumniadora, no seas chismosa, no seas borracha? Absolutamente nada. Y no es fácil. Yo creo que Tito le habrá escrito a Pablo diciendo, Pablo, ponga otro, porque aquí no me hacen caso. Por eso dice que enseñen a las jóvenes a ser modestas. ¿Sabe por qué le dice Pablo eso a Timoteo que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes? Porque no había eso. Porque en Creta las jóvenes no obedecían a las mayores. Y a las mayores no les importaba en absoluto enseñar a las jóvenes. Entonces, imagina que le digan, oiga señora, pero, disculpe, pero, usted tiene que enseñar a su hija. ¿Y usted quién es para que me diga lo que yo tengo que enseñar a mi hija? Es que el apóstol Pablo, no me importa Pablo, no lo conozco. No, 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 ya a cada rato está mencionando Pablo, 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 ya párele, ¿no? No, no, queremos saber de Pablo. Pero el apóstol... No, sí, así era. Así era la cultura en Creta. Fue una de las iglesias más difíciles en el cristianismo. Y sí. Hacían castas santas. ¿Por qué le dice casta y santa? Porque casta es pureza. No eran castas. Santas, temer a Dios. Les gustaba mucho el vino. Atiendan bien a sus hogares. O sea, no lo hacían. Oiga, si imagina que tito. No, créanme, es difícil. Especialmente a mujeres no cristianas. Señora, ¿por qué no le cocina a su esposo? No, le tiran con el plato en la cara. Ahora, con eso del machismo feminista, dice, usted es un machista. Dice, que no blasfemen contra la palabra de Dios. Que ame a sus esposos. A sus hijos. Todo esto son virtudes cristianas que los cretenses, los atenienses, los romanos, no lo hacían. Un hombre, tito, que ni siquiera es de ahí, le va a decir, disculpe, me alegro haberles encontrado esposo, primero con usted, después con ella. No, lo sacan a patadas. Sí. ¿Cómo se le va a venir alguien de afuera a decirles cómo tiene que comportarse? No, yo no lo cocino a mi marido, ¿no? Él más, él tampoco trabaja. A ver si estamos bien. ¿Enseñar a mi hija? No, no, ella está bien también. No necesito enseñarle ni educarle. Es más, si lo quiero hacer tampoco me escucha, así que, ¿para qué? Ahí tengo que se quede igual. No, no, no fue fácil. Así que, trabajar en Creta era lo más difícil. Y es justamente lo que Pablo quería que haga Tito, enseñarle buenas obras. Ya, esta carta la enseñé, creo que fue el año pasado, está ahí en mis videos, en YouTube. No, es tremendo. La carta a Tito nos enseña la cultura de ese tiempo. Prácticamente parecida a la hora. Primera de Pedro 2.15. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.15? Primera de Pedro 2.15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que con sus buenas obras callen la boca de los insensatos que no conocen a Dios. Esta carta la escribe Pedro a las tribus que están dispersadas, ¿dónde? Bueno, van a ver ahora. Que están dispersados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Cuando ustedes leen la Biblia, ustedes tienen que saber quién lo escribe y tienen que saber a quién lo escribe. Esta carta la escribió el apóstol Pedro, lo escribió a los cristianos gentiles que estaban esparcidos en el Ponto. Sí, en el Ponto estaban. ¿No sabe qué es el Ponto? Busque, haga Google. También estaban en Galacia, estaban en Capadocia. ¿Sabe dónde es Capadocia? Haga Google. Asia y Bitinia. A ver, ¿dónde está Bitinia? No es el nombre de la vecina. Era un lugar. ¿No sabe lo que es Bitinia? Haga Google, va a ver dónde está Bitinia. A esos cristianos que estaban ahí, Pedro les escribe y les dice a ellos, esta es la voluntad de Dios que con sus buenas obras hagan callar la boca de los insensatos que no conocen a Dios. ¿Por qué dice eso, Pedro? Porque en estos lugares de Asia eran paganos y se burlaban de los cristianos. Se burlaban feo de los cristianos. O sea, no crean que esto de recién que se burlaban. No, siempre se han burlado de los cristianos. ¿Ok? Siempre se han burlado de los cristianos. Siempre. Y eso que en ese tiempo no había sectas como lo hay infinidad habidas y por haber sectas evangélicas y pentecostales más que una pizza. ¿No? En ese tiempo la iglesia estaba saliendo y se burlaban de ellos. Otro texto, antes de pasar a la tercera parte. Juan 15.8. Evangelio de Juan 15.8. Método antiguo. Aquí está. A ver, ya la encontré. Juan 15.8 dice así. En esto es glorificado al Padre en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. O sea, fruto significa evidencia, carácter cristiano. No fruto de frutas. Pero Pablo utiliza siempre la metáfora del fruto. Porque la rueda fruto. Entonces nuestra vida en el espíritu tiene que dar evidencias. Y él quiere que llevemos evidencias. O sea, buenas obras. Número tres. Número tres. A menos que sea por un movimiento especial del Espíritu Santo. Pero deben ser diligentes en despertar la gracia de Dios que está en ellos. Esto lo voy a poner aquí también. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ok. Muy bien. Ahora lo puse. Entonces, que lo que está hablando aquí es que las buenas obras es producto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo capacita al cristiano eso. Son gracias que el Señor nos da. Gracias son dones de hacer la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Pero dice también algo que no hay que esperar que el Espíritu Santo lo haga cuando nosotros ya sabemos que tenemos que hacer lo que el Señor requiere. Por eso dice, no sean negligentes, sino más bien diligentes. Y la negligencia es realmente una de las cosas más comunes entre los que son seguidores de Jesús, los creyentes, el cristiano. Y cuando digo cristiano, me refiero a todos los cristianos, inclusive a los católicos también. Protestantes, reformados de todo tipo, color, confesión, nombre. Y a todas las sectas evangélicas que existen, a vidas y por haber en colores, tamaños y de cualquier lugar donde estén. Negligencia, no. Diligencia, sí. Es prácticamente lo que están diciendo. Texto, bueno. Filipenses 4.13. Es un texto muy conocido que lo malinterpretan de una forma increíble. Filipenses 4.13. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Ya lo encontré en mi Biblia. Dice así, Filipenses 4.13. A ver. Porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Ahora, muchos utilizan este texto, ¿no? Las sectas neopentecostales. Porque dicen, como todo lo puedo, yo quiero un avión. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo no quiero un avión porque todo lo puedo. Quiero un carro de último modelo. Que si es posible que vuele. ¿No? Quiero una casa. Quiero también sacarme la lotería. O sea, mal usan el texto, se burlan de Dios, se burlan de la fe cristiana. Y no es un no, sino todos sus seguidores, ¿no? Mal usan las escrituras. Esas son sectas. Por eso yo le amo sectas. Son iglesias, pero no son de Dios. Son iglesias de sus fundadores. Hay que entender eso. Cuando alguien me dice a mí, oh, yo voy a una iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? Oh, mi pastor lo fundó. Oh, es el de él. Sí. O sea, ya él mismo me lo dice que es de él. No es de Dios. Así que hay que tener eso bien en claro. Porque como es de él, entonces él pone y cree lo que le da la gana. Y enseña lo que quiere. ¿No? Y la gente que le sigue cree eso que es verdad. Ellos creen que eso es evangelio. No aceptan corrección absolutamente para nada. Y bueno, uno no está para perder el tiempo. Ni echar perlas a los cerdos. Entonces uno tiene que seguir, ¿no? Y dar justamente esas perlas a los que sí quieren, sí quieren y están sedientos y hambrientos de la palabra de Dios. Y es así. Entonces, el todo lo puedo en Cristo se está refiriendo cuando Pablo escribe estaba en la cárcel. ¿No? Y lo que está diciendo está en que no importa la circunstancia con que uno esté. En esa circunstancia uno va a servir a Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, si mi circunstancia no es muy buena, todo lo puedo que lo voy a servir a Dios. O sea, no va a usar la excusa de que, oh, me anda tan mal. Pero estoy tan mal en mi vida que ahorita no puedo servir a Dios. Cuando esté bien, ahí sí lo voy a hacer. ¿No? Ahorita como que estoy en un momento de depresión y ansiedad, no puedo. No puedo. En unos tres meses ya puedo servir a Dios. Eso es lo que Pablo está hablando. Que aunque esté en necesidad o no, él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece. Para que sea la circunstancia favorable o no, siempre voy a servir a Dios. Prácticamente es eso. ¿Qué más? Vamos a la parte número cuatro. Estamos avanzando de una manera milagrosa. Muy bien. Dice, aquellos que en su obediencia alcanzan la mayor altura posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de hacer extra trabajo y de hacer más de lo que Dios requiere, que se quedan cortos en mucho de lo que en el deber están obligados a hacer. Esto es muy importante. Y lo voy a explicar a qué se refiere. Aquí está la entrada número cuatro. Se está refiriendo al trabajo que hacemos. Esto es lo opuesto al negligente. Este es el diligente. Que hace mucho trabajo por el Señor. Tal vez más que nadie. Pero aún así, aunque haga mucho, comparado a lo que Dios quiere, todavía está pequeño. Todavía le falta. ¿Me entiendes? Todavía le falta. Habrá más obras que otros, pero comparado con lo que Dios quiere, todavía le falta. O sea, queda pequeño todavía. ¿Qué dice Lucas 17.10? El Evangelio de Lucas. Vamos a ver qué dice, por qué pone en este texto. Otra vez, aquí estoy usando el método antiguo. Lucas 17.10. Ya lo encontré. Aquí está. De la misma manera, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan, somos siervos inútiles porque solamente hicimos lo que debíamos haber hecho. O sea, lo que está hablando Jesús es, nuestra responsabilidad no va a ser más de lo que Dios requiere. Y aún, si queremos hacer más, todavía queda corto. Y no es tanto porque Dios no quiere, es porque somos imperfectos. O sea, el hecho mismo de que Dios nos da su ley, implica de que sin eso no podemos vivir. El hecho mismo es más, que cuando le dan, no quiere decir tampoco que lo vamos a hacer, porque de lo contrario no estaremos viviendo justificados por la fe, que es por gracia. La ley está ahí. La ley es el espejo. El espejo nos dice tal como somos. No nos lava la cara. El espejo no tiene manos para peinarnos, lavarnos la cara. Simplemente nos dice tal como somos. Así es la ley de Dios. La ley de Dios nos dice lo que somos. No nos ayuda. Nos dice exactamente lo que somos. Entonces tenemos que recurrir. La ley nos apunta a Cristo, como dice Pablo. Y en Cristo, entonces somos justificados por la fe ante Dios. Entrada número 5. Seguimos avanzando. Dice así, no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, debido a la gran desproporción que hay entre ellos y la gloria venidera, y la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien por ellos no podemos beneficiarnos ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, hemos cumplido nuestro deber. Somos siervos inútiles. Y dice aquí, porque como son buenos, proceden de su espíritu. Y como son obrados por nosotros, están contaminados, mezclados con tanta debilidad e imperfección, que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Esto lo voy a poner. Vamos a ver unos textos a qué se refiere. Voy a explicar. Ahí está. Dice, no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado y la vida eterna de la mano de Dios. Aquí los teólogos de Westminster están haciendo una comparación, un paralelo, entre lo que nuestras mejores obras pueden alcanzar y lo que Dios requiere. Ellos dicen así, si hacemos lo mejor que podemos, no podemos merecer el perdón de Dios de todas maneras. No, no podemos. ¿Por qué? Porque hay una gran desproporción entre nosotros, nuestros... No podemos beneficiarlo ni satisfacer la deuda de Dios. O sea, lo que Dios exige es tanto, fíjese, es tan inmenso lo que Dios exige, que si hubiera un hombre perfecto, si hubiera un hombre perfecto, no le daría ni siquiera la mitad de lo que Dios quiere. Con eso se dice todo. ¿Se imagina? O sea, la diferencia es abismal. No. Y dice, no podemos beneficiarnos para satisfacer la deuda de nuestros pecados. O sea, no podemos redimirlo nosotros mismos. Y lo que hacemos, solamente lo cumplimos, somos siervos uniduitiles. ¿Ok? Porque si es algo bueno que sale de nosotros, es por su espíritu, que trabaja. Pero si son obras de nosotros, está contaminado, mezclado por la imperfección de nosotros. Eso es lo que se dice. Hay un... Bueno, varios textos, déjenme ver. Romanos 7.15, ¿qué dice Romanos 7.15? Este es un... Romanos, aquí está, Romanos... A ver, método antiguo, Romanos 7.15. Lo encontré. Dice así, Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. O sea, aquí lo que está diciendo el paralelo es que nuestra naturaleza se revela con Dios. Y nosotros sabemos que tenemos que agradar a Dios, pero hacemos lo opuesto a eso. Por eso dice, lo que detesto, eso hago, dice Pablo. Y eso es una realidad en tu vida, es una realidad en nuestra vida. No somos perfectos. Hacemos lo que detestamos. Y lo que queremos a veces no lo hacemos. Por eso dice 26.16. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero buena para qué? Que la ley es perfecta, está diciendo. O sea, la ley nos dice exactamente lo que somos. Porque no podemos cumplirla. Pero no nos ayuda. No nos dice, bueno, ahora te voy a ayudar. No. El que nos ayuda es Cristo. Entonces la ley dice, anda a Cristo por la fe. Bueno, sigamos avanzando. Entrada número 6 dice, sin embargo, a pesar de que las personas de los creyentes son aceptadas por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en él. No como si fueran en esta vida totalmente reprochables o irreprochables a los ojos de Dios. Sino que él, mirándolos en su hijo, en Jesucristo, se complace en aceptar y premiar lo sincero, aunque acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Entonces voy a poner esto aquí, la entrada número 6. Esta parte es muy importante. A pesar de las imperfecciones, dice, las personas de los creyentes son aceptadas por medio de Cristo y también nuestras buenas obras. Pero son aceptadas por Cristo. Dice, no como si fueran totalmente irreprochables, sino que él los mira a través de Cristo. O sea, el Padre nos mira a través de los lentes de Cristo. Y porque nos mira a través de Cristo, nos acepta. Si no nos miraría con Cristo, nos rechaza. No. Efesios 1.6. ¿Qué dice Efesios 1.6? Efesios, no sé, lo encontré. Se dan cuenta que soy experto en el método antiguo. Efesios 1.6 dice, para que sea lavada la gloria de su gracia, la cual él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, o sea, de Cristo. Él nos ha impartido por medio de su amado. Esto es así. Esto es una realidad espiritual. Esto es una realidad espiritual en tu vida, si eres cristiano. Hebreo 6.10. ¿Qué dice Hebreo 6.10? Ya lo encontré en el método antiguo. Sí, en la iglesia me recuerda cuando el pastor decía, busquen un texto. ¿Quién cree que ganaba? Yo. Lo encontraba rapidísimo. Hebreo 6.10 dice, porque Dios no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndolos. Esta carta lo escribe, según dice el apóstol Pablo, a los cristianos. Eran judíos que hicieron su fe en Cristo. Y Pablo les reconoce que Dios no se olvida de las obras de ellos y del amor que han demostrado a su nombre. ¿Se dan cuenta? Al cristiano. Porque han servido a los santos y continúan sirviéndolos. Y eso tiene que ver con ofrendas. Entonces, cuando dice sirviendo, se refiere a ofrendas. O sea, en el Nuevo Testamento, la iglesia colectaba ofrendas. No diezmos, eran ofrendas. Y esas ofrendas no se las daban al obispo. Se las daban a los hermanos en necesidad. O sea, no había eso que todos tenían que dar. Era los que tenían, daban al que no tenían. Y daban generosamente. Entonces, Pablo está diciendo, Dios no se ha olvidado de su amor, de ustedes. Dios no se ha olvidado de la obra de ustedes entre sus hermanos. No. ¿Qué está? ¿Dónde está? Hebreos. Ya me puse. Once. Doce. Sí, seis, diez, perdón. Ok. Hebreos seis, diez. Sí, porque han servido a los santos y continúan sirviéndolos. Y eso es característica de la verdad de la iglesia local. Servir a los santos. Ya no hay eso. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? No hay eso. No hay. Si hay, son pocos. Pero ya no hay. Sinceramente. Es muy difícil. Y aquí está hablando de la congregación cristiana que está gobernada por ancianos, obispos. No uno. Eso no es el modelo bíblico. Son varios ancianos. Presbíteros. Se reúnen. Entre ellos hablan. Y ayudar al necesitado. Eso es. Así es. Así fue. Así nos enseñan las Escrituras. Esta es la evidencia. Y por último. Número siete. Obras hechas por hombres no regenerados, aunque para ellos pueden ser cosas que Dios ordena y de buen uso, tanto para ellos como a los demás. Sin embargo, porque no proceden de un corazón purificado por la fe, ni se hacen de la manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni con un fin correcto, la gloria de Dios. Por lo tanto, son pecadores y no pueden agradar a Dios, ni hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia de Dios. Y sin embargo, el descuido de ellos es más pecaminoso y desagradable para Dios. O sea, aquí está hablando de las buenas obras de los hombres impíos, de los que no son creyentes en Cristo. Vamos a leer. Dice, obras que son hechas por hombres no regenerados, aunque para ellos pueden ser cosas que Dios ordena y que pueden ser de buen uso para los demás, pero porque no proceden de un corazón limpio, purificado por la fe, y tampoco se hace de la manera como Dios quiere que se haga, ni con un propósito correcto. Ellos son pecadores y no pueden agradar a Dios, para empezar, ni pueden tampoco hacer que un hombre sea apto para recibir la gloria de Dios, porque no son cristianos. Pero el descuido de ellos es más pecaminoso y desagradable para Dios. Hay varios textos. Voy a ver también unos dos. Vamos a ver cuál texto. Tito, otra vez Tito. Tito 1.15. Vamos a ver qué dice el famoso Tito. Tito 1.15 dice, Porque para los puros todas las cosas son puras, pero a los que son corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Son detestables, desobedientes, reprobados para toda buena obra. Ahora, ¿de quién está hablando Pablo aquí? Así de una forma muy áspera. Bueno, está hablando de los cretenses. Entonces, le está diciendo a Tito, Tito, vas a ir a Creta. Y Tito, pues, si Tito no conocía a los de Creta, tuvo una mala impresión. Y si Tito conocía a quienes eran los de Creta, no tenía otra opción sino que ir a Creta. Trabajar entre ellos, era trabajar, imagínese en cada país, imagínese un país donde nadie quería vivir ni trabajar. Ahí le mandó Pablo a Tito. Esa gente no respetaba absolutamente a nadie. Entonces, Pablo le tiene que decir, versículo 12, Uno de ellos dice, Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y sin extrañas. Ahí está. Malas bestias son mentirosos. Entonces, Tito iba con los cretenses. Mire, el apóstol Pablo me puso aquí porque voy a levantar una iglesia y le decía, cuando terminaba el discurso ya no había nadie porque no les interesaba nada. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Repréndelo severamente. Oiga, ¿Qué está diciendo Pablo a Tito? Se imagina a Tito yendo donde está gente que no respeta a nadie. Dice severamente y que les diga, bueno, si son cretinos y malas bestias, ¿qué le puede decir? Oye, por favor, ponte a trabajar. Y dice, repréndelo severamente. No, señor, señor, disculpe, ¿no ha pensado por alguna casualidad en trabajar? No, no es el lenguaje. No, no, nada de eso. Dice severamente. Me imagino a Tito diciéndole, no sé, no le conoce. Usted, caballero, tiene que trabajar. Yo creo que lo corretearon. Sí, son gente maleducada. No trabajaban. Y no se podía quejar con la mujer porque la mujer también le cerraba la puerta. Pero Pablo le dice severamente. Sinceramente, no tenemos más información como le fue a Tito ahí. pero lo que le dice Pablo es para valientes, sinceramente. Es para valientes. ¿Sabes que no era fácil ser misionero ni apóstol en esos lugares en ese entonces? Bueno, pero dice aquí, esos hombres tal vez podrían ser o hacer algo en su mente buena, pero como eran incrédulos, pues nada bueno salir de ellos. Entonces, en conclusión estamos viendo hay obras buenas que son de acuerdo a la voluntad de Dios o su palabra y obras malas y obras buenas pero que no son buenas porque salen de un corazón no regenerado. No regenerado. Y que las obras buenas, obras buenas son el producto del trabajo del Espíritu Santo y que tenemos que ser diligentes, no perezosos como los cretenses. malas bestias le dicen. Oye, se imagina que usted vaya en esta época donde política correcta. Oye, pero mira, qué sinvergüenza, es un burro. Le dice, no, 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 no le insultes, hermano, no le insultes con amor. Dice la Biblia, ama a tu enemigo con amor, con amor, mucha paciencia. Pues Pablo no tuvo paciencia, Pablo no les dijo palabras con mucho amor, les dijo malas bestias, mentirosos, socarrones, ociosos. Yo no veo ahí mucho amor porque malentiendan las Escrituras lo de hoy. Evangélicos de cristal, ¿no? Así como es la sociedad cristal, la gente de cristal que cualquier cosa se ofende, me ofendiste. Pero, ¿por qué? Me dijiste enano, ¿cuánto mides? Menos de un metro, pues eres enano. La gente es así. Así que, esto de las buenas obras es muy importante, espero que les haya ayudado, cualquier pregunta, entonces lo podemos contestar. vamos a orar terminando. Padre, gracias por tu palabra, que tu gracia y tu amor nos haya ayudado a nosotros a entender lo que nos enseñas. Despídenos ahora para poner en práctica y meditar y reflexionar en lo que hemos aprendido. Te pido así en el nombre de Jesús, nuestro Señor, amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor y su paz sea con todos ustedes en todo momento y para siempre. Amén.